¡Aplausos! Ya digo mi garguero seco, en esta tarde de enero, pues apagué mi sed, hermano Carlos Romero. El Arenal me dio crecer, juntito al río Uruguay, soy de milenio inventador, y ahora es el rey a un campo. Extrañaba la ranchada, mi noche de serenatero, las citadas de Moncholo y aquel vinito costeo. ¡Aplausos! Cuando me tengo que ir, queda una estrella llorando, el pañuelo de mi madre, que siempre me está esperando. El Arenal me dio crecer, juntito al río Uruguay, soy de milenio inventador, y a veces medio cantor. Soy de milenio inventador, y a veces medio cantor. Soy de milenio inventador, y ahora es el rey a un campo. ¡Gracias!